No pueden hablar otra cosa Me digan algo bonito Esta bien parecido Esa es Esa es Los surfing, la playa Mira la planta nuclear Estoy sacando un video Por allá abajo Por allá Nos bajamos Te monta atrás en el carro Vas para allá a la esquina Y vamos para allá atrás Hay que ir para allá Hay que ir para allá Eso es verdad Ajá Y esto es la playa de Cengú Al lado del faro Y entre la planta nuclear Que la piche Y ya está